Vamos a República Dominicana, a nuestro país. Gran revuelo, por cierto, causó en el día de hoy en las redes sociales el perfil, sí, el perfil de Facebook de una joven de apenas 18 años de edad. Ella puso varias fotografías de una niña que no tenía más de un año, su hija, tomando cerveza. El nombre real de la supuesta madre de la menor es Stephanie Taveras Esteves, quien fue detenida y reside en la ciudad de Santiago. La información del apresamiento la dio a conocer la propia vocera de la Procuraduría General de la República, Tessy Sánchez, a través de su cuenta en Twitter. Ahí ven ustedes las imágenes.